Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a World of Warships. Hoy para abordar la segunda parte de la guía de comandantes, ya sabéis que la primera parte bastante extensa, prácticamente de una hora de duración, pues la dedicamos a los comandantes únicos, que son estos que veis por aquí abajo, que eran Chihwirsky, Cunningham, etc. Comandantes que tenían talentos. Hoy vamos a hablar de los comandantes experimentados, y como ya os dije, son aquellos comandantes que tienen únicamente habilidades mejoradas. Va a ser un vídeo más corto, obviamente, que el de los comandantes únicos, pero tampoco quería dejar esta parte sin cubrir, porque si bien este de los comandantes únicos cuesta conseguirlos, porque cuestan muchos recursos de carbón y cuesta a veces llegar a esos recursos, hay otras formas de conseguir comandantes buenos, diferentes de los comandantes normales que podáis tener, y que os pueden ayudar para algunos barcos. Así que lo que vamos a hacer va a ser rápidamente hacer los filtros, porque muchos son prácticamente repetidos uno de otro, simplemente que salieron en diferentes épocas del juego, y básicamente Wargaming clonó en los nombres, así de simple. Si por ejemplo vamos a Japón, tenemos dos comandantes, fijaos que pone Raizo Suzuki y Takeo Suzuki. Obviamente Takeo Suzuki fue el primero que salió, luego han hecho un copypaste y han puesto a otro señor con otro nombre diferente. Entonces, las habilidades son los mismos tanto para Raizo como para Takeo, para que lo veáis. Son estas tres, espero en su evidencia de aviones, para barcos, especialista en reparaciones de emergencia, y si vamos a Raizo, tiene exactamente lo mismo. Así que no os compliquéis la vida, es uno u otro, si lo podéis conseguir por carbón y os sobra, fantástico, si no tendrá que ser por doblones. Pero en fin, ¿qué nos interesa de estos dos comandantes japoneses? Pues como podéis ver aquí, nos puede ir bien para portaaviones, porque obviamente tenemos más puntos de vida con los portaaviones por cada nivel de barco. Una vez más, importante llevarlos en principio al nivel más alto, porque esto va en función del nivel del barco. Aquí serían 300 puntos de vida más de los aviones, si fuera Tierra 10, y aquí, si es un destructor o un crucero, serían 4.000 o 5.000 puntos de vida más, respectivamente. Después aquí vemos especialista en reparaciones de emergencia para acorazado. Ya veis que en principio puede servir un poco para todo. Tenemos habilidades de para portaaviones, cruceros y destructores, y también para acorazado. En principio, con esto ya veis que son comandantes muy polivalentes, que los podéis poner realmente donde queráis. Si os queréis enfocar en portaaviones, pues podéis usar esto de aquí. Esto serviría para cualquiera de las dos cosas. Aunque quizá lo veo más útil, sigo diciendo, para destructores, ya que los cruceros, a no ser que sea la nueva línea de cruceros japoneses, la que lleva el yodo, quizás sí os puede servir. Si no, lo veo más para destructor. Y esto, pues en principio para acorazado, pues al menos puede ir bien. Pero vaya, quizá la veo lo menos útil. En principio veo más estas dos, que sería más para portaaviones y para destructor crucero, en función de vuestras preferencias. Pero que sepáis que aquí podéis sacarle un partido, al menos a los destructores, si son cañoneros, si os interesa tener un poco más de vida, o directamente a los cruceros de rama del yodo, que creo que hace mucha falta esta vida, y si no, quizá directamente en portaaviones. Lo mismo para ataqueo, así que esto es la nación japonesa. Si vamos ahora mismo a la nación británica, solo tenemos un comandante, que es Verdunkirk, que, fijaos que tiene tres habilidades, bueno, mejoradas. El apartaje engrasado, que nos sirve para destructor, crucero y acorazado, con 20, 20, 25% más de giro de torreta principal, más efectivo en acorazado, porque es un 25%. En consumibles, tenemos para destructor, crucero y acorazado, que, ojito, es tiempo de recarga de consumible, habilidad de detección, no es muy útil. Mejora de carga de batería principal, no lo tenemos con cruceros británicos, así que, de momento, es bastante inútil. Tiempo de recarga del fuego defensivo, podría servir. El caza no sirve para nada, y el enfriamiento de consumible, mejora de carga de torpedos, tampoco nos sirve para nada. Así que, volvemos otra vez a que es una habilidad bastante inútil en la nación británica. La mejora de consumibles, sí que puede servir, porque nos mejora el generador de humo, o bien el empuje del motor, o el radar de vigilancia, o la hidro, en el caso del destructor, y el crucero, lo mismo. Así que, en principio, ver Dunkirk, yo lo veo más en principio para crucero, porque sí que es cierto que esto no sirve para acorazado, que está bien, y sí que quizá podríamos sacarle algún partido al fuego anterior y defensivo, que tampoco es una maravilla, pero esto nos duraría más el empuje del motor, que podría servir incluso para algún acorazado, como por ejemplo el incomparable. El generador de humo nos puede servir también para, sobre todo para cruceros, y radar y búsqueda hidroacústica, esto es solamente para cruceros. Así que yo, a ver Dunkirk, lo veo honestamente más para crucero, porque le podemos sacar partido al levantaje engrasado, y después, con esto podemos ir, tanto si vamos a radar como si vamos con humo, nos puede servir. Y la hidro la vamos a tener siempre en los cruceros británicos. Así que, en principio, lo veo más para crucero. Aunque os digo que también nos puede servir para destructor, por la hidro del daring, y para el humo. Así que, crucero destructor, destructor crucero, y en último caso, acorazado. Si vamos ahora a la nación estadounidense, tenemos dos comandantes, George Doe y John Doe. Básicamente, John Doe fue el primero, George Doe fue el segundo, lo mismo que pasa con los japoneses. Tiene exactamente las mismas habilidades. Lo vuelvo a mostrar simplemente para que veáis que no es ninguna trampa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aparataje engrasado nuevamente, 20, 20, 25, y alimentador de cañones, 60, 60, 60. Sinceramente, los Doe, tanto John como George, sirven principalmente para cruceros. Sí que es cierto que os puede servir para acorazado y para destructor, pero honestamente, para lo que he visto yo, el alimentador de cañones, que es un cambio rápido de proyectil, sirve en acorazados y cruceros, porque en destructor ya me explicarás qué recarga tienes muy rápida en los destructores estadounidenses. Y el apartaje engrasado sí que nos puede servir, pero honestamente va a servir mucho más para acorazado y crucero. Así que John Doe, yo os digo, para el Desmoines es una muy buena elección por el tema de que giramos más rápido las torretas y podemos cambiar de proyectil muy rápidamente, sin llegar a ser Huxley, pero tenemos un 60% que está súper bien y si lo queréis llevar para acorazado también os puede servir. Así que en el caso de los Doe, de Estados Unidos, yo lo veo más para cruceros y o acorazados. Después, si vamos a la nación de Francia, también solo tenemos uno, Honoré, que en este caso tenemos algo bastante parecido, solo tenemos dos habilidades mejoradas y tenemos apartaje engrasado, lo mismo, y el subión de adrenalina que sí que es cierto que puede servir para todo el mundo. Así que, ¿qué nos podría ir bien aquí? Pues nos podría servir tanto para cruceros, realmente es universal, nos serviría tanto para cruceros como acorazados como destructores porque realmente esto nos sirve para todo y esto de aquí también. Así que aquí sería ya más gustos colores porque realmente, repito, acorazados sí que es un 25% más en vez de un 20%, pero el subión de adrenalina, fijaros que es exactamente lo mismo en todos. Así que batería secundaria, tubos lanzator P2, ataque aéreo, batería principal, daño continuo, sirve para todo. Así que realmente, Honoré, lo podéis poner realmente donde os dé la gana. Veis que todo en portaaviones. Si nos vamos ya ahora a Holanda, tenemos dos, Klaas Jansen y Michel de Ruiter. En este caso también son lo mismo, fijaros que tienen demolición y tiro con enfoque y de Ruiter también. Entonces, ¿qué tenemos? Demolición. Bueno, sinceramente chicos, vamos a ser sinceros. Holanda ahora mismo solo tiene cruceros y un destructor que es el Trump y el otro es el Groningen, pero en principio con esta habilidad está muy claro que lo que hay que hacer con estos dos comandantes es ponerlo en los cruceros holandeses. Porque si bien es cierto que esto nos puede servir para el Trump y el Groningen también. Bueno, el Trump también le podría servir esto por el tema del ataque aéreo, pero al Groningen realmente solo le serviría esto. Así que teniendo en cuenta que tiene habilidades mejoradas de tiro con enfoque, que es que tendríamos el refuerzo del sector prioritario, pero el tiempo de recarga del elemento de ataque aéreo, que son las bombas que tienen los holandeses, es un 10%. Pues bueno, sinceramente les haríamos más partido al refuerzo del sector prioritario, porque el tiempo de recarga del elemento de ataque aéreo creo que es el mismo, que es un 10%. Si lo vemos en la habilidad, de hecho dejádmelo mirar, lo vamos a mirar en un segundo, y aquí tenemos el Trump, vamos a ver si en el Trump lo tengo, no, hay que mirar un crucero. Vale, pues un segundito gente, que para que lo veamos claro, si cogemos por ejemplo el Wooden Liu, tier 10, y miramos aquí, habilidad normal, fijaros que es un 10% de recarga del elemento de ataque aéreo. Así que es lo mismo, lo que realmente nos daría cuenta es el refuerzo del sector prioritario, porque realmente no ganamos más tiempo de ataque aéreo. Así que esto hay que tenerlo en cuenta, creo que lo veáis ahora en directo por el simple hecho de que esto únicamente nos ganaría el refuerzo del sector prioritario, pero el resto de cosas lo tendríamos igual. Así que realmente aquí, pues bueno, podréis ponerlo realmente donde quisierais. Yo prefiero ponerlo en cruceros, acordaros, ahora mismo no hay de la nación holandesa. Yo creo que en cruceros sería mejor, porque le sacaremos más partido al refuerzo del sector prioritario, pero también nos podría servir para los destructores. Después, ¿qué tenemos? Rusia, los Zinamensky, Víctor, que fue el primero, y Vasily, que fue el segundo que salió. Muy útiles sobre todo para cruceros, por esto de aquí, por el apartaje engrasado, que giran mejor las torretas. El mantenimiento preventivo también va muy bien para destructor y acorazado, no para crucero, y reparación de emergencia para acorazado. Visto esto, realmente nos podría servir más para acorazado, porque podríamos utilizar esto, esto por ejemplo para las torretas frontales, que no nos las destruyan, y esto para que las girasen antes. Realmente, honestamente, sería mejor para acorazado, pero yo lo uso en crucero y no pasa absolutamente nada, porque también tenemos... Bueno, realmente no, esta no servía para crucero. Realmente el crucero solo serviría a esta, así que yo no es que lo esté usando de la mejor forma posible, pero por el giro de torretas me interesaba más para el Stalingrad. Pero bueno, realmente para acorazado les haréis mucho más partido, porque tendríais esta, esta y esta, las tres para acorazado. Si es destructor, sería esta de aquí y esta de aquí, pero de la línea cañonera, la línea del Delni, por ejemplo, no la línea del Grozo. También lo podéis utilizar, pero bueno, y para crucero únicamente esa haría es esta. Así que ya veis, algo bastante sencillo. Si vamos a Panasia, ahora mismo tenemos a Darrón y Cuarrón, ¿vale? Que es bastante polivalente, pero en principio ya veis aquí hay dos cosas, esta y esta, que se enfocan más a portaaviones. Aunque tenemos esta habilidad para destructor, crucero y acorazado, y destructor y crucero. Así que Darrón, o los Rón, vamos a llamarlo así, de Panasia, os pueden servir por una parte para portaaviones, porque tenemos aquí polivalencia de incendio con bombas y cohetes, y más vida para portaaviones. Pero claro, ahora mismo solo tenemos el Shanzang, que es el único portaaviones de rama panasiática. Así que tampoco les daríamos mucho partido, a no ser que seáis muy, muy, muy fans de los portaaviones y os guste muchísimo ese. Si no, nada. Si no tendréis que ir al Despecto en Demolición, que os podría servir, pues, prácticamente para cualquiera. Aunque yo creo que más para crucero y o destructor. Y el Experto en Supervivencia, que también os sirve para crucero y destructor. No para acorazado. Cuarrón, realmente, o Darrón, no es para acorazado, porque esto, a un acorazado, sinceramente, tampoco hace mucha falta. Realmente, esto sí que os podría servir para crucero y destructor. Y este aquí también. Por lo tanto, sería... Yo veo más crucero, honestamente. Crucero o portaaviones, en función de cómo os guste. Pero yo lo veo más para crucero, teniendo en cuenta que solo hay un portaaviones ahora mismo en la línea panasiática, y es un portaaviones premium. Yo lo haría para crucero. Luego, si queréis, portaaviones, por el tema de este de aquí. Y a la par, un poco destructor. Por el tema de tener más vida y poder utilizar el Despecto en Demolición. Así que sería crucero, destructor y portaaviones. Después, ya para finalizar, tenemos Alemania, que aquí, bueno, hay un hueco, no sabemos por qué. Y tenemos a Franz von Judland, que tenemos dos habilidades. Que es el especialista en consumibles, que no sirve para destructor, crucero y acorazado. Aunque recordad los... Lo que rebaja realmente, si es útil. Que el especialista en consumibles normalmente no es muy útil. Aquí no es, ya veis, fuego anterior y defensivo, batería principal, que puede servir para algún barco concreto. Por ejemplo, el CTF-6 sí que podría beneficiarse de la recarga del consumible de mejora de recarga... Perdón, del consumible de recarga de batería principal, sí que podría beneficiarse de esto. Pero, a visión de detección, caza y recarga de torpedos, ahora mismo no es muy útil. Lo mismo para cruceros y acorazados. Sin embargo, la vigilancia sí que va muy bien para acorazados. Nos puede ser muy bien para barcos como el Curfus, el Pomer, Preussen, Schlieffen, etc. En el caso de que tengáis a Lugens. Porque nos aumenta la presión con a torpedos y el alcance de avisamiento de torpedos. Así que, directamente, Franz von Julland serviría para acorazado. Porque esta de aquí sí que es cierto que algo podría servir, pero, al menos, si ponemos acorazado, nos aseguramos que tenemos más rango de detección de torpedos, más protección de torpedos y también tenemos, pues, a lo mejor, yo qué sé, el caza o la vía de detección antes. O el fuego anterior y defensivo, si tenemos algún tipo de consumible. Así que, ya veis, bastante sencillo. Y, en principio, ya no tenemos más. Ya veis que es algo bastante simple los contenedores experimentados. Pero que es algo que tenéis que tener en cuenta, chicos. Porque os puede ir bien. No cuestan mucho, realmente. Y queréis que no, esas pequeñas diferencias de decir, pues, un poco más de porcentaje, un poco más de porcentaje aquí, a veces marcan la diferencia. Y, queréis o no, es una ventaja sobre otros comandantes que no tienen, absolutamente, ningún tipo de ventaja en el árbol de habilidades del comandante. Así que, ya veis que ha sido un vídeo muy, muy corto. Realmente, ya hemos un cuarto de hora. Y estuvimos muchísimo más tiempo con el vídeo de los comandantes únicos porque había mucho más de lo que hablar. Pero, en el caso de los comandantes especiales o experimentados, tampoco los perdáis de vista mientras intentéis conseguir los comandantes únicos, que son los que realmente valen la pena para los tiers altos. Porque esto puede serviros para algún otro tier, algún otro premium, o algún tier 9, 8, 7, 6 que os guste. Le podéis poner este comandante y tenéis un poco más de ventaja en relación al resto de adversarios. Así que, nada, espero que os haya gustado esta segunda parte mucho más corta que la primera de la guía de comandantes. Si ya va habiendo más, ya iremos haciendo. En principio, no vamos a hablar más de los comandantes. No va a haber un tercer vídeo porque, como podéis comprender aquí, los especiales, ya os dije que no tienen ningún tipo de nada. Simplemente son personajes coleccionables de eventos y todo, pero no tienen ningún tipo de habilidad especial. Así que esto es únicamente para quien quiera hacer colección. O, si a alguien le suena, pues a lo mejor que es algo histórico, pero es puramente coleccionismo, ¿vale? No vale más la pena que los únicos y experimentados en estos dos vídeos. Así que, nada, espero que os haya gustado este vídeo de hoy más corto, que ya sepáis todo lo que necesitáis saber sobre el tema de los comandantes, cuál os interesa más, cuál os interesa menos, y qué tenéis que hacer para conseguirlos. Así que, sin más dilación, me despido hoy de aquí con un vídeo más cortito. Espero que os haya gustado, cualquier cosa lo comentáis, y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.